y que una banda como han estado tenemos en esta ocasión el very cool maverick esta vez y les voy a mostrar la caja bueno azul al otro mundo es un poquito metalizadas y bastante buena por detrás tenemos las especificaciones como pueden ver es lte cabe destacarlo vamos con la caja bien tenemos el celular que lógicamente viene presentado de una manera un tanto digamos que medio ordinaria si podemos llamar alguna manera vamos a ver qué más hay en la caja bien ok viene un estuche si es un skin es un skin de goma como pueden ver lo trae impreso la marca ver y cool esto bueno se agradece porque no todas las marcas se incluyen esto bien trae un cable plano no micro usb todavía trae su cubito que es original y unos audífonos planos también con la marca ver y cool muy orgulloso luciéndola y vamos a ver qué más hay en la caja manuales que pues son más inservibles que un estuche para nokia 1100 pero bueno al menos los traen muchas gracias pues le de justificar el cobro era un protector para la pantalla y un paño de microfibra para poderlo limpiar qué bueno porque quizás no vamos a encontrar muchos accesorios para ese teléfono y procedemos con el teléfono es un diseño bastante elegante es un tanto cuadradón se siente bastante bien en la mano porque si bien es plástico el que trae trae ciertos detallitos como en metal en la orilla en el borde pero lo que quiero que vean es que es bien elegante el color se siente súper bien en la mano este pantallón de verdad se ve prometedor ya vamos a ver qué tal resulta en las pruebas no trae 13 megapíxeles en la cámara no todo el diseño también hay que evaluar las especificaciones de estos dispositivos vamos con la laminita a lo tecnofanático y bueno este pantallón es increíble de verdad que nos ha impresionado bastante en realidad el teléfono destaca mucho por esto de hecho cuando está en exhibición es de los que más resalta por lo mismo como pueden ver trae estos accesorios que pues sí se agradece porque es un gran plus ya esta gama no viene con tantas cosas así que es bastante bueno que estas marcas todavía se preocupen por sus usuarios y bien chicos vamos a proceder a hacer el review así que ese va a ser el segundo vídeo que les ha parecido este videíto díganlo en los comentarios nos fuimos y y y y y y y y